La falta de nombramiento para estar de manera permanente en diferentes centros de estudios en la zona norte del país dio lugar para que algunos maestros protestaran. Esto porque el inicio del periodo lectivo 2020 inicia el próximo sábado 1 de febrero. Sí, esta es definitivamente una reacción de las organizaciones magisteriales, cuatro definitivamente, el Coprum, el Simprodo, el Prigma, el Copen, porque estamos alertando a los compañeros interinos y el llamado también para los directores de centros educativos. Está en peligro el pago del mes de febrero para los compañeros. Más de 2.500 docentes del departamento de Cortés están a punto de quedarse sin pago para el mes de febrero. ¿Por qué están a punto de quedarse sin pago, profesor? Porque simple y sencillamente las autoridades departamentales no han querido entablar un proceso de prórroga de nombramiento de estos compañeros para el mes de febrero. Autoridades de la Secretaría de Educación a través de la departamental en Cortés manifiestan que en efecto existe esta problemática, pero ya se está buscando solución y realizar los nombramientos respectivos. Sí, de hecho, esa es una situación que como dirección departamental tenemos ya claro ese escenario y por ende entonces dentro de ese proceso de nombramiento hay personas que participan en el mismo, en la primera fase, que es en el tema de la selección de recursos humanos. En ese sentido, una vez que se lleva a cabo el concurso de selección docente, la dirección departamental hace la publicación preliminar el día de ayer de los compañeros que concursaron, pero para el nombramiento de ellos también una vez que se autorizan los nombramientos permanentes hay un orden y es los traslados, los exonerados, los convalidados y luego los concursantes. Entonces, bajo esa normativa nosotros hemos estado trabajando con los compañeros miembros de la Junta Departamental de Concurso de Selección y por ende entonces existe esa situación y es en lo que hemos estado trabajando. Para Noticia y les informó Eddie Andino.